Este también jode mi huevo, mete full golpes un poco, a veces ya veo que compro No soy tan estable, tranquilo sin perdonar Ya, Atamu Buenas noches, podría mandarle saludos a mi amigo Diego Esquibias por tu cumpleaños, y si podría dedicarle un tangoso a Esquibias Por mi cumpleaños, gracias, feliz cumpleaños todavía Ah, ¿estás seguro? Back, 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 back This looks super bad Colossal, no due Colossal, no due No, ya me morí No, 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 no Cancel, cancel No, puta su madre No, puta su madre Let your call down No, puta su madre Let your call down ¡No! i can't i can't hit anything they have a wyvern oh yeah 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 oh oh ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! We have no Q though, kinda hard. Ok, I'll kill the ward. Ok, just back, just back, just back. Nooooooooooooooooooooooooooooooo I'll kill him too. There's a ward, there's a ward, there's a ward, there's a ward on us. We're on a ward, we're on a ward. You've got nothing. I will have a ward. Do the power just rush me, please. How could he have that? Poppy card. You don't shuffle back to Dishol. Nooo. Noooooo! We're on the ward, you're on the ward. Don't make it, I'm just going to kill. Oh shit. Oh shit! No, 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 no. Espere, 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 espere. Eteria de rey, no mal. Oh, shit. Oh, can't die, Mars. What the hell. ¿Qué? ¿Y ya perdimos? ¿Qué? ¿Lasas? mira que onda tu torero medio está bajo ataque tu torero medio ha caído tu torero medio ha caído tu torero medio ha caído tu anciano es un victor tu anciano es una victoria buen juego basura de juego no sé por qué chucho el mar se puso emo va también